Música Al principio de esta gira siempre dije que los partidos nos iban a poner en una realidad futbolística yo creo que hoy el marcador tan abultado deja mucho que desear en todos sentidos desde el punto de vista individual hasta nuestro punto de vista colectivo entonces creo que son de estas giras que aún y con la derrota tenemos que buscar mejores caminos tenemos que encontrar los porqués de las cosas al menos siempre tienes la idea de por qué pasan las cosas como entrenador sin embargo es futbol y como tal acepta circunstancias como las del partido de hoy que tuvimos prácticamente nos metimos tres goles entonces esas circunstancias cambian todo un panorama y ahora creo que esta gira, después de esta gira tenemos todo el mundo que hacer una autocrítica muy clara y encontrar nuevos brillos para seguir trabajando bien pues es que todavía falta mucho para los Juegos Olímpicos y falta mucha gente aquí también o sea hablar de quién está o quién estuvo o quién puede estar es muy circunstancial ¿no? o sea porque igual si está X, Y o Z pues a lo mejor no eran cuatro, eran ocho ¿no? o a lo mejor no Entonces, hablar de los hubiera no tiene ningún caso. Me parece que sigo pensando que esto es cuestión de trabajo, sigo pensando que las circunstancias no las pusimos a nuestro favor, sigo pensando que la velocidad de los partidos nos rebasó y es algo que hay que solucionar y lo tengo tan claro que hay que seguir trabajando. No, mira, yo creo que siempre han sido aspectos generales, siempre han sido aspectos para que el equipo llegue a una competición de esta naturaleza como debe de llegar, bien compacto, bien seguro, con la fuerza, la velocidad, la resistencia adecuada y para eso hay tiempo. Entonces, nos vamos a enfocar en todas esas cosas, evidentemente contando siempre con la buena disposición de los jugadores. Pues mira, tenemos por ahí una concentración corta, después viene lo de Toulon, que va a ser también un torneo de medición importante y prácticamente ya para junio estaremos teniendo una concentración larga que va a ser la más importante previa a los Juegos Olímpicos. Pues mira, yo creo que nunca preparas un partido o nadie prepara un partido para perder, son circunstancias de fútbol y como tal las aceptas, evidentemente en este sentido yo soy el responsable y yo asumo la responsabilidad del resultado y no me asusta, son circunstancias de fútbol y son circunstancias que hay que trabajar, entonces te digo, creo que hablar de los porqués sería como buscar pretextos y nunca hemos sido ni un tipo, no he sido un tipo de pretextos, ni hemos sido un equipo de pretextos nunca, entonces creo que hoy las cosas dejamos de hacerlas todavía más y hay que retomar de nuevo, o sea, te digo, este es fútbol y se trata de seguir, te digo, son cuestiones, no conozco un jugador que quiera fallar un pase, no conozco un jugador que quiera fallar un gol o algo así, entonces el fútbol de repente te pone en estos escenarios y hay que aceptarlo como es, creo que hoy tuvimos todavía un partido más lamentable que el de Japón y no logramos sobreponernos, nos ganaron en velocidad, nos ganaron en toque, no logramos ser efectivos cuando pudimos haber sido efectivos y no tuvimos seguridad, entonces creo que eso lo único que implica es que hay que seguir trabajando, hay que ubicarse bien en la realidad, siempre les dije a estos jugadores que no tienen nada que ver la primera división con la competición de alto rendimiento que es con lo que se enfrentaron en estos dos partidos y creo que van a salir más fortalecidos estos muchachos y uno mismo con un resultado así. ¡Gracias!